No veas lo que tira esto para arriba Mira que... Está saliendo por la matriz El de la piris Bueno, bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Van a chicle, que eso cada vez se va apretando más nudos! ¡Uff! ¡Como gufa, eh! ¿Está filmando? Un poquito, sí ¡Van a chicle! 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 Te estoy filmando aquí, ahora él no lo pilló, ¿no? Ah, no, desde aquí, no Sí, estoy filmando ahí ¡Van a chicle! ¡Van a chicle! ¡Van a chicle! ¡Van a chicle! ¡Ay, papi niño! ¡Aurus! ¡Venga! Venga, Tomás Toma la tierra Cómo engaña esto Ahora sí, ¿no? Sí, sí, si no luego habrá mucho roce ya, no te preocupes, lo tengo en cuenta Ahí estamos ¡Ole, piriño! ¡Yeeha! ¡Jua, jua! Hay que venirse por este funati Tomás Ah, sí, hay que seguir ¿Me recuerdan algo a esto? No, no tiene nada Sí, la cremita está vaca Sí, sí Muy bien Ya estás Tomás Eino Pronto, vine qua Chao, bambino Chao, chao Cosa chispa ahí qua Le esteloló, chico Aquí hay uno que se va, pero vamos Se va, que se va Que se va, que se fue Adiós, pateos Se va al Caimán Se va al Caimán Se va pa' la Barranquilla Se va al Caimán Se va al Caimán Se va pa' la Barranquilla Se va al Caimán Se va al Caimán Se va pa' la Barranquilla Se va al Caimán Se va al Caimán y tomas y no y ya se ha contaminado tienes que poner en línea la cámara de delantero papilla yo ahora te voy a seguir tú pasas vale, puedes pasar Tomás filma tú la salida Toni del Furati ahora, de Tomás y mía joder, te lo has pasado muy bien por el pizarro Machos por el pizarro bueno, es para abajo ¿no Toni? sí, sí, por abajo no, 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 por arriba no, 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 por arriba por abajo por arriba Gracias por ver el video 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 ¿Cómo vemos esto? ¿Bien? Bueno, tenemos al gran Sherpa Tony que tiene un instinto maternal y de supervivencia sobre todo Ahí está ¿Cómo vamos de hipoxia? Tony, estás rozando, ¿eh? ¿Estás en 14 todavía? Pues rotas a saco, Tony ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Tomás, Tomás, lo estás haciendo muy bien ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! Lo estás haciendo muy bien, muy bien, muy bien Tomasino Muy bien, salud Tony, muy bien, salud ¿Qué acaba? ¡Oh, qué bueno! No, 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 no Tomas, ese culo, ese culo Estás gordito, pero ese culo es una golosina Ese culo, por las ramblas de Barcelona Yo creo que te hacen hasta la ola ¿Eh, Tony? Tiene un futuro, vamos Muy prometedor ¿O sea que está ya en la carretera? ¿O ves? De nuevo, vamos a ver aquí Arribaremos a la sala de la pluja Después hay un petit sifón Y después la sala En 8.350 metros cúbicos Pozo B37 De los que le gusta el ángel Hermano Pozo potente Vamos, polla Venga Voy a poner un poco de luz Venga, y música Pon música, por favor Vamos, chichos Oye Mirad ¿Qué? Pollo ¿Qué te han regalado? Unas bragas Parece que aguanta Ahí, ahí, ahí Sí, señora Sí, señora Venga, nos vamos A ver, ya Si no aguanta Ya no te hacen nada Bueno, nosotros Si dar la vuelta Bueno, a dar la vuelta No No se ve el fondo Os lo digo Bueno, tú ya avisarás Bueno, tú ya avisarás ¿Desaparece, Toni? Venga, si bufa, yo creo que vamos bien Mira que el Tomás lo ha dicho antes, es por aquí Y el Toni, no, no, es que Toni, eres la hostia Y ahora ya estoy cambiando la historia, yo no he dicho nada Es más, el Tomás tampoco ha dicho nada Tomás, di algo Nada El camino es, this is the way Este es el camino ¿Cómo lo ves, Toni, eso? Bueno, no sé, aquí esto, si da a la calle, tenemos que darle la gracia al Tomás ¿Sí? Sí, porque en este agujerín nadie se había fijado No, no, perdona, el Tomás ha dicho nada O sea que... Nada Dicen lo que dicen que mira Tira adelante Venga, Toni Que tú puedes Que tú puedes Para la teva derecha, ¿eh? ¿Lo ves, ahora? Ya me pasas, señor Me pasas, me pasas, me pasas Oh, ok Gracias a más Por lo pisado No, yo no creo que haya episodio Sí, a mí me da la sensación Se ve muy pisado Todo no pasa por izquierda como quieras Fíjate ese, lo que han visto aquí Con mulete y todo Puta madre, me cago en la Mira, mira, ahí las pitas Mira, tú es mío Cuatro segundos tienes que ir pitados Quizás no se hubieran rescatado Musgo Ole, ole, ole Musgo, es must go Trabajamos en go Por favor Algo está cambiando en él Ahí hay un nicho, mira Es de la millera del Saba Es de la millera del Saba Y la millera del Saba De salir de la cavidad Ha sido una auténtica brutalidad Aquí tenéis a Tomás Que es lo que más alegría nos da El que pueda estar otra vez aquí con nosotros Y sobre todo que nos haga de comer Que cocina Como un alquil Este Tony que lo hemos recuperado Ya va entregándose a escondidas hasta hoy Tanto cambio de trabajo Estudiar ¿Has cambiado de trabajo? Sí, sí, sí ¿Dónde trabajas? El secreto no puede ser nada Oye Que el otro día vi a Maripili Y le digo Maripili ¡Es tu cumpleaños! Muchas felicidades ¿Qué te han regalado? Y me dice Unas bambas ¡Anda! ¿Y qué más? Unas gafas ¡Mira! Y una praga ¡COLIO! ¡Ah, sí, sí! ¿Qué más? ¡Están regalados! ¡Uy! ¡Se ha acabado! 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 ¡Se ha acabado la batería! Tengo otra Tengo otra Tengo otra Bueno chicos Aquí estamos otra vez Como siempre Dándole esta barra Ya lo veis Vaya pareja Tengo al lado Oye brutal Brutal, brutal Y vamos a celebrarlo Así Como siempre ¡Eh! 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 ¡Jejejeje! Nada mal por culo